Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la Teología del Cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro octavo video de la serie Mulheres Dignitatem, de la dignidad de la mujer, y en este caso vamos a hablar de la femineidad. Entonces, si les gusta este tipo de contenido, si quieren aprender acerca de la sexualidad humana, la vida y la familia desde las ideas de la Iglesia Católica, por favor suscríbanse a este canal y espichen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que tenemos nuevos videos. También, ojalá le den un like al video si les gusta al final del video, o si ven que esto es algo importante que alguien, a quien le pueda servir a alguien, por favor compártanlo. Pero bueno, habiendo dicho esto, ahora sí comencemos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estamos hablando de la femineidad precisamente porque ya habíamos dicho que la dignidad de la mujer es ontológica, pero que también proviene y está atada a su vocación, ¿cierto? Y que la vocación universal de los seres humanos es la vocación a la santidad, que también está atada a la vocación a la maternidad y a la paternidad, ¿cierto? Y al matrimonio, y que además de ser una vocación universal, porque todos estamos llamados a ser santos, también es una vocación particular en el sentido en que la santidad de cada cual va a ser adquirida de manera distinta, ¿cierto? Cada persona tiene su propia forma de ser santo según el plan que Dios tenga para ellos, ¿cierto? Y eso lo podemos averiguar según nuestras capacidades, nuestras posibilidades, lo que nos gusta, ¿sí? Lo que Dios inscribió en nosotros cuando nos creó, básicamente. Y para eso simplemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y comenzar a comprendernos. Pero entonces, también habíamos dicho que parte de la particularidad de la santidad o de esta vocación es si la persona es varón o es mujer, porque entonces eso cambiará su forma de ser santo, precisamente porque son dos modos diferentes de ser humano. Entonces, esto es lo que nos lleva a querer mirar esta parte de la femineidad, ¿cierto? Y de lo primero que podemos hablar acerca de la femineidad es que comienza, acuérdense, la mujer fue creada después del varón, ¿cierto? Y básicamente, entonces, Dios crea al varón, lo duerme, dice, no es bueno que esté solo, lo duerme, le quita una costilla y de esa costilla crea a la mujer. Y después le presenta a la mujer al varón. Entonces, esto hace que las mujeres, a diferencia de los varones, tengamos una sensibilidad mayor o un deseo mayor de ser mirados, ¿cierto? Nosotros nos reconocemos en la mirada del otro. Pero sucede con esta característica que en el momento de la caída, ¿cierto? Y del pecado, como todas las cosas se deforman en la naturaleza humana, esta sensibilidad para ser mirada hace que después del pecado las mujeres puedan, por mendigar la mirada, por mendigar esa aprobación, esa dignidad y ese reconocimiento de la mirada del otro, es posible que las mujeres se aniquilen a sí mismas para convertirse en aquello que la otra persona quiere, ¿cierto? Encontrando su identidad en lo que la persona les ha dicho, ¿cierto? Entonces, esta es como una primera diferencia con el varón, porque el varón no se encuentra tanto en la mirada, sino más en la palabra. La segunda cosa que podemos hablar de la femineidad es que la femineidad, como les dije en el video anterior, alcanza su plenitud en la maternidad, ¿cierto? ¿Y qué significa ser madres? Ser madres básicamente significa acoger el don del otro y hacerlo fértil, ¿cierto? Porque la mujer acoge el don del varón, pues en términos reproductivos la mujer acoge el semen del varón y lo hace fértil en un niño, pero cuando estamos hablando de maternidad espiritual o maternidad académica, básicamente estamos acogiendo lo que nos está dando la otra persona, ¿cierto? Ese espíritu de la otra persona o esas ideas de la otra persona y les estamos dando el espacio para crecer. Y básicamente la mujer es ese espacio que acoge al otro y lo hace fértil y lo hace crecer. Ahora, como hemos caído en el pecado, obviamente esto también comienza a deformarse bastante en la idea de, a veces la mujer se convierte no en un espacio que acoge y que le permite al otro encontrar y fortalecer su identidad, sino que se convierte en un espacio que aniquila para poseer al otro, ¿cierto? Y entonces es ahí cuando, por ejemplo, esas son las clases de madres que uno ve que tratan a sus hijos como extensiones de sí mismas en vez de como personas independientes, ¿no? Entonces no le permiten al otro existir, sino lo que hacen es casi que acoger al otro para comérselo, ¿cierto? Para integrarlo a su propio ser o a su propia vida. O por el extremo totalmente contrario, está la mujer que por ser espacio para el otro se aniquila a sí misma. Y entonces permite que el otro la domine y ya en ese caso se pierde a sí misma, claramente está aniquilándose, pero tampoco hace fértil el don del otro porque el otro tampoco puede encontrar su identidad en una mujer que se ha aniquilado a sí misma, en el sentido en que la identidad de todos los seres humanos está basada y fundada en la idea de que debemos ser don. Entonces cuando el otro domina a alguien, pues inmediatamente pierde su identidad como ser humano. Entonces no solamente se pierde la identidad de la mujer, sino también tampoco va a ser fértil la identidad del otro ni va a poder ayudarle al otro a crecer y a convertirse en la persona que tiene que ser, sino que de hecho estas son las clases de mujeres que ayudan a los otros a convertirse casi que en estos monstruos violentos que acaban con las personas. Precisamente porque la esencia de la femineidad es ser este espacio para acoger al otro. Las mujeres, bueno, en un principio el espacio que tenemos es este espacio corporal y biológico que es el útero, ¿cierto? Que es donde vamos a acoger a la otra persona y al don del hombre o del varón. Pero después entonces nos convertimos en un espacio emocional y es por eso que las mujeres tenemos una mayor capacidad o una mayor inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal. Nosotros somos muy buenas en explicarle a las personas o en comprender lo que las otras personas están sintiendo, comprender lo que nosotros estamos sintiendo y sobre todo explicarle a los otros ellos que están sintiendo. Y esto es fundamental cuando uno tiene niños porque los niños no entienden lo que sienten y necesitan que el adulto les diga que están sintiendo. Pero también le pasa que a los varones como tienen una menor inteligencia intrapersonal tampoco entienden muy bien qué es lo que están sintiendo y aquí es cuando la mujer le ayuda al varón a comprenderse a sí mismo y sobre todo le ayuda a generar este vínculo con sus hijos, ¿cierto? Porque los varones están ahí para cuidar. Bueno, esto es algo que vamos a ampliar en el video de la masculinidad. Pero los varones a veces se dedican simplemente a proveer y cuidar y punto y la mujer es aquella que le permite al varón construir la relación con el otro. Por eso es que la forma en que las mujeres comprenden las relaciones es a través del vínculo, ¿cierto? Lo más importante de la relación es el vínculo que se tiene con la otra persona, el qué soy yo para ti, qué eres tú para mí. Y por eso, después del pecado, es muy usual ver que las mujeres, por proteger el vínculo, permitan la violencia, ¿cierto? Y se queden ahí aguantando lo que no deben aguantar precisamente porque tenemos que mantener la relación, lo más importante es la relación con el otro, ¿cierto? Y esto se une mucho a cuál es la fortaleza que tiene la mujer, porque la fuerza de la mujer es diferente a la fuerza del varón. Pero entonces, en este caso, la fuerza que tenemos las mujeres es la fuerza para aguantar un dolor que no puede ser evitado, ¿cierto? Nosotros tenemos la fuerza para... Una mujer aguanta muchísimo más, por ejemplo, el dolor de un cáncer, que es inevitable, que un varón. Pero precisamente esta fuerza para aguantar a veces hace que nosotros aguantemos más de lo que se debe aguantar, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando uno aguanta la violencia, uno no se está haciendo ningún favor a uno mismo, pero tampoco se lo está haciendo al otro porque el otro se convierte en este monstruo inhumano que ha perdido la esencia de ser regalo para el otro y ser don para el otro, y además de ser imagen de Dios. Sino que además, no solamente estamos dañando al otro de esa manera, sino que estamos dañándole la vida a Dios porque claramente Dios lo que necesita es que nosotros ayudemos a los otros a ser mejores humanos, a ser más humanos, y obviamente le estamos dañando los planes a Dios. Entonces, cuando las mujeres dicen estoy aguantando porque esta es la mejor forma de ser, pues la verdad no tanto, ¿cierto? Es esta capacidad para ayudar al otro a crecer, es esta capacidad para tener misericordia, porque acuérdense que las mujeres se convierten en la imagen de la misericordia divina en el sentido en que, ¿qué es la misericordia? La misericordia es a veces olvidarse un poco de la justicia en favor del vínculo con la otra persona, ¿cierto? Porque la relación con la otra persona es tan importante que uno dice, bueno, voy a perdonar porque no me sirve perder a la otra persona, ¿cierto? Entonces, las mujeres nos convertimos en esa imagen de la misericordia divina y Juan Pablo II, de hecho, termina la encíclica Mulheres Dignitatim diciéndonos que esto hace parte del genio femenino, que esta es la característica femenina más necesaria para la sociedad hoy en día y por eso es que él habla de no masculinizar a las mujeres sino respetar su femineidad, es decir, comenzar a darle el valor, hacer ese espacio y ese don para el otro, ¿cierto? El no hablar de los anticonceptivos ni de acabar con la fertilidad femenina porque básicamente lo que estamos diciendo es que esa capacidad de ser espacio para que el otro crezca y de donarse de esta manera como espacio protector no es valiosa y que no vale la pena y es por eso que muchas mujeres hoy en día están optando por los anticonceptivos, necesitan castrarse porque necesitan valer en el mundo laboral y la única forma de ser valiosas es si se masculinizan. Entonces Juan Pablo II sí necesitamos comenzar a darle valor a esta parte de la femineidad para que las mujeres sean realmente aceptadas en la sociedad y no tengan que convertirse como en unos varones extraños para poder hacer parte de nuestro grupo social, sobre todo porque estamos perdiendo esta parte fundamental de la humanidad que es la femineidad y que es el genio femenino. Pero bueno, ya con esto el video está lo suficientemente largo, entonces en el próximo video continuamos con la idea de la masculinidad y bueno, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o si tienen comentarios, por favor escríbanmela ahí en la sección de comentarios que está abajo del video y yo se los respondo tan rápido como sea posible. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren ver más, por favor, pues suscríbanse y pongan la campanita para que les notifique que tenemos nuevo material. Si les gustó el video, por favor, denle like o compártanlo y bueno, pues me encanta que estén aquí. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para todos. Chao.